Pasando a otro tema que tiene que ver con la ola invernal. La ola invernal se mitiga en un lado, se mitiga en otro, pero es la ola invernal. Este río, lo único que hay que para mitigar la ola invernal hay que dragar los ríos. No hay de otra, no hay de otra. Y por eso la comunidad de Todos los Santos, la zona rural de Arauca, se encuentra inundado. Son más de 165 familias de la sola vereda la que ha sufrido esta situación difícil, es lo que nos dice. El líder y presidente de la Junta de Acción Comunal, Luis Yesí Gómez Hidalgo, dijo que han perdido todo a causa de la ola invernal, sus cultivos, todo lo que ellos tienen allí. Y esta comunidad hoy pide ayuda de las administraciones departamental como municipal. Las aguas que ingresaron e inundaron dejaron pérdidas económicas, enfermedades. Además, se requiere que en la época de verano se hagan las reparaciones de los sitios por donde ingresa el agua de este río. Ahí está claro. Es que yo no sé por qué aquí en Arauca los magos, los funcionarios, dejan todo para el último. No, esperemos que llegue el invierno. No, vuelvo y repito, ahorita es para que tengan ya los señores de la Unidad de Gestión de Riesgo del Departamento y de los municipios fotografías, videos, por donde se desbordaron los ríos, por donde los caños inundaron algunos municipios. No toca esperar que llegue otro invierno para ver por donde nuevamente se desbordaron. No, ya hay que sellar ahí, hay que sellar, hay que sellar ya donde se desbordaron o donde se presentaron las afectaciones en este invierno que estamos. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Esta denuncia y este llamado lo hace Luis Yesí Gómez, líder comunal del sector de Todos los Santos. Bueno, sí, con gran preocupación porque no deja de ser preocupante a pesar de que el río ha tenido un poco de piedad, mi Diosito, con nosotros. El río ha subido los niveles, pero también como ha subido ha bajado rápidamente, pero sí nos ha dejado grandes afectaciones en la inundación anterior que hubo, porque rompió por la arenosa, los angelitos y esta entrada, este flujo de agua que entró por allí fue bastante, por las sabanas de Todos los Santos y de Serra, Corocito, Rosario y todas estas comunidades, las 13 comunidades del Corrimiento de Todos los Santos fuimos afectados, los cultivos quedamos prácticamente en cero. ¿Cuál es el llamado al gobierno departamental y municipal para apoyar a esta comunidad? Bueno, el llamado que hacemos, como siempre, aparte del apoyo con ayudas humanitarias que en su momento nos llegan con un mercado, con colchonetas o con lo básico, que no es la solución como tal, pero sí en este momento no nos ha llegado. Se hizo ya el censo, ya estuvo bomberos en el corrimiento haciendo el censo, estamos a la espera a nivel nacional de las ayudas humanitarias. También lo que nosotros pedimos es mitigación del riesgo, que la asamblea, el gobernador, se metan la mano en el corazón y nos dejen recursos para que haya maquinaria en el momento de verano poder reforzar los arillones, los diques que nos protegen, porque nos hemos cansado de solicitar la habilitación de esos tramos críticos y pues no ha sido posible. ¿Cuántas familias se han afectado? Solamente, solamente de mi vereda, Todos los Santos, son 165 familias y en el corregimiento pasamos de mil y pico de familias. ¿Pérdidas en cuanto a cultivos, animales, el coral? Sí, claro, efectivamente tuvimos una pérdida de cultivos, arroz, plátano, yuca, maíz, viviendas inundadas, familias, cantidad de familias que tuvieron que salir a las vías a cambuchar porque los sacó de las viviendas. Bueno, los cambuches están en la vía, pero sabemos que la vía es como un tipo barro cuando llueve. ¿Cómo se torna la entrada hacia las motos, los carros y también cómo se ve en ese momento en los caídos? No, caótico. Preocupante porque incluso vía Todos los Santos a la Becerra quedó totalmente bloqueada porque no entraba ni carro ni moto para allá, el golpe de agua era impresionante, no se podía sostener, alguien no paraba ahí, era un peligro, tuve que pasar ese tramo era embarcado. Para la vereda de las nubes, del Sinaí a las nubes, todas esas veredas y para allá quedaron incomunicadas porque también lo mismo, bloqueada la vía. Y tú me preguntas que las familias que salieron a las vías precisamente, pues ir buscando la partecita más altica que quedó seca, era donde podían refugiarse. Entonces es bastante preocupante e incómoda la situación. Bueno, el tema de los niños, para el deshacenamiento de los colegios, no están yendo a clases. El colegio o los colegios, no estoy seguro que sea en esa zona, ¿cómo se encuentran? ¿Están inundados o cómo están haciendo? Algunas escuelas del Corrimiento de Todos los Santos fueron inundadas, como la del Sinaí, entre otras. En mi caso, la vereda de Todos los Santos, solamente fue filtración. En este momento, no porque ya bajó el nivel de las aguas, quedó ya las aguas estancadas. Y aparte de ello, son aguas que son con unos olores insoportables, negras, que vienen de arriba del caño Totumo, del vertimiento de la laguna La Conquista. Esas aguas vienen con un mal olor, se muere pescado y eso nos afecta enormemente. ¿Ustedes han recibido jornadas de salud? Sí, en el Corrimiento ha habido, por parte de Sierra Col, ha habido brigadas médicas. Se está coordinando también con la administración municipal. En este momento, en Todos los Santos, pues, hace ratito que no se coordina brigada médica. En la vereda de la Sierra sí hubo una reciente y en las demás comunidades. Pero, como tal, pues, en el momento, pues, no se ha podido coordinar otra para la vereda de Todos los Santos. Bueno, ahí estaba Luis Yesí Gómez, líder comunal de la vereda de Todos los Santos, hablando sobre este tema de que lo perdieron todo por la ola invernal y que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno departamental y municipal de Arauca. Perdieron sus cultivos, perdieron todo.